Somos el Triángulo, esto es Lieberbie, Harry Nach, Dizzy Shirt, Draco Gang, Adiós Bellio Y muéveme esas nalgas, mami, muéstrame tu tanga Estoy poseído por el saca la cachanga Tú estás provocando que lo malvado se me salga Malgatando, no me importa lo que valga Y muéveme esas nalgas, mami, muéstrame tu tanga Estoy poseído por el saca la cachanga Tú estás provocando que lo malvado se me salga Malgatándonos Ya le mueve esas nalgas, que yo estoy pa' lo que sea Si no te lo metes, entonces por lo menos pilonea Cachay, concha tu madre Dicen que es una perra, que lo único que falta es que ladra Me la llevo pa' casa, pero al otro ya la suelto Es loca con el cabezón, corto y pelado del cari tuerto Le dio un besito en la calva, aquí nadie se salva Tiroteo, pero fue con vale salva Me la llevo a comer por roto La bajamos con un terremoto Y después le come el toto media cuica Pero me suelto la crica Fue que le baje con mi lírica Y muéveme esas nalgas, mami, muéstrame tu tanga Estoy poseído por el saca la cachanga Tú estás provocando que lo malvado se me salga Malgatando, no me importa lo que valga Y muéveme esas nalgas, mami, muéstrame tu tanga Estoy poseído por el saca la cachanga Tú estás provocando que lo malvado se me salga Malgatando, no Sé que yo te gusto aunque yo ande pelado Se pone rodilla, me dice que quiere lao Deja ese bastardo, tiene cara de bacalao Tu bichis se pone lao y te admito, estoy entornado Me siento nítido, yo tengo los sabores Tu bololito insípido, no me importa tu físico Estoy mareo por el líquido y lo químico Yo sé que estás bellazca, no necesito ser psíquico Tra, tra Te invito a beber hasta perder la conciencia Tú quieres beberte toda mi descendencia No te pongas saco que no tengo paciencia Si lo ponemos por verme, vamos a activar mi demencia Y muéveme esas nalgas, mami, muéstrame tu tanga Estoy poseído por el saca la cachanga Tú estás provocando que lo malvado se me salga Malgatando, no me importa lo que valga Y muéveme esas nalgas, mami, muéstrame tu tanga Estoy poseído por el saca la cachanga Tú estás provocando que lo malvado se me salga Malgatando, no Harry Nash, Harry Nash Alferiú, hablo con los Digital Kings Champuzão, amamos tal Chachachampionzão Dice que no se enfanga Pero prendió y me dejó una changa En la saque de la manga El que andaba poseído por el saca la cachanga Dice, dice, dice que no se enfanga Pero prendió y me dejó una changa En la saque de la manga El que andaba poseído por el saca la cachanga Digo el Champuzão ¡Gol! 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 ¡Gol!